Bien, ahora sí, minimizamos, compartimos, bien, después de este percance que pues se comprometió a muchas personas, en algunas zonas se ha ido el internet, en otras zonas se fue la luz definitivamente y automáticamente se ha vuelto a restablecer, han sido pues 10 minutos a 15 minutos interesantes, ¿no? Los cuales pues condicionó el fluido eléctrico, la señal de internet para la gran mayoría de personas y para nosotros que hemos estado conectados, ¿sabes? Hace poco, ¿no? Si por algo ve, tienen hermanos y en otros grados, no se preocupe, comuníquenle que los profesores estamos prestos a aceptar conforme van restableciéndose en sus hogares, a buena hora se ha restablecido y tenemos que continuar, queridos estudiantes, para terminar hoy viernes, interesante cómo vamos a terminar este viernes, ¿eh? Interesante, por ahí Noé, está preocupado, ¿no? Noé, ¿tuviste problemas tú o no? Noé me dice, no profesor, me dice. Bien, continuamos con el tema de la Revolución Mexicana, en el marco del desarrollo de este siglo XX, edad contemporánea, y decíamos que Porfirio Díaz, ¿no? Para, para antes de estas elecciones de 1920, 1910, Porfirio Díaz había prometido no relanzarse, no reelección, y él aún así, pues, al prometerle al pueblo, y comete un error, le prometió al pueblo, el pueblo dijo, muy bien, vamos a lanzar nuestro candidato. Lanzaron otro candidato, ¿no? Y se va a dar toda una trama, una, una complicación, se va a dar toda una trama en esta situación con Porfirio Díaz. ¿Cuáles van a ser las causas? Veíamos nosotros hasta antes de lo que, pues, tuvimos este break, antes de irnos a break, explicábamos acerca de las causas. El envejecimiento de sus gabinetes, el más joven tenía 60 años, tenían 20 años en el poder, el incumplimiento de las declaraciones de Porfirio Díaz en esa entrevista, en la cual, un año antes de las elecciones de 1910, o sea, 1909, él promete no lanzarse, ¿no? Pero aún así, él se lanza, ¿no? Y vuelve a salir elegido a través del fraude. Es aquí donde diversas corrientes y ideologías opuestas a su gobierno de Porfirio Díaz, empiezan a levantarse, empiezan a ir en contra. Es ahí donde va a surgir el movimiento magonista, o sea, de Madero y otros más, como los partidos liberales. Estos partidos ya años anteriores se habían estado proponiendo y habían estado poniendo candidatos políticos para ocupar el puesto de Porfirio Díaz y esperaban muchísimo ya que él no se lanzara y que no hubiera una re-candidatura de él. Esto no duró porque él hace lo contrario, muy a pesar de haber propuesto algo y se lanza. Un régimen militar, ¿no? Pedía México un nuevo presidente, un nuevo líder, ¿no? Y ahí se habían lanzado, pues Madero se había lanzado como político en contra de ese sistema económico que había planteado Porfirio Díaz, ¿no? El capitalismo había llegado con mucha fuerza esta parte del continente americano, pero lo habían aplicado y habían quitado ciertos beneficios a los trabajadores, a los que labraban en el campo, a las industrias, a los agrícolas. Y prácticamente ustedes saben que la inversión privada no tiene que ganar y una mínima parte era designada para los agricultores, los labradores, los comerciantes, no los que trabajan en las industrias. Y toda esta situación va a generar, pues, una preocupación en los pueblos y también va a propiciar a que, pues, empiecen a levantarse. Y es justo el poblador, ¿no? El poblador el que se levanta en contra de esta situación que estaba presentando Porfirio Díaz. Es este grupo que va a ir en contra de la oligarquía, ¿no? De aquellos que tienen ciertos beneficios en contra de Porfirio Díaz. Por lo tanto, se va a sumar a toda esa situación, ¿no? La explotación en las fábricas, en las haciendas, ¿no? El salario del pago mínimo era poco. Ya para esto había unas que otras huelgas en contra de esa dictadura de Porfirio. Se sumó el sistema electoral donde se le acusó de fraude, ¿no? Y prácticamente la situación se volvió caótica para 1910. Es exactamente en el mes donde inicia esta revolución mexicana y se va a presentar de diferentes formas. Va a ser muy importante ir entendiendo cómo los que se van a ir levantando, uno de ellos Pancho Villa, ¿no? Conjuntamente con Emilio Zapata, que van a apoyar a Manero, ¿no? Y que prácticamente van a designarle a él el camino al cambio, a la transformación de todo esto. Y pues él se va a presentar, realizan la trama todo a través de un tratado, a través de un plan, donde prácticamente van a elaborar diferentes estrategias en contra de este liderazgo. Vamos a ver tres etapas importantes. La primera maderista, después la constitucionalista, ¿no? Y después la lucha entre caudillos. En esta primera etapa, donde Francisco Ignacio Madero va a ser ese líder importante, el cual va a asumir, ¿no? Esta situación, ¿no? Y va a ir en contra del gobierno de Profilio Díaz. Lógico, van a lograr algo, ¿no? Y esto se ubica desde el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuándo culmina esta primera lucha? El 22 de febrero de 1903. Esta primera lucha trae consigo un plan elaborado en contra de Profilio Díaz para acabar todas y contrarrestar todas esas causas que hemos mencionado. Dentro del marco de este plan San Luis de Potosí. Y para acordar, ¿no? Y poner, ponerle fin al gobierno de Profilio Díaz, se da el tratado de Juárez. ¿Me dejo entender? Miren, ojo, tratado de Juárez. Una vez posicionado durante todo este tiempo, el gobierno de Estados Unidos va a participar. A través de su embajador Henry Lane Wilson, ¿no? En este golpe de estado, ¿no? En este golpe de estado donde Madero va a perder la vida, ¿no? Ni a pesar de haberse posicionado como tal, Madero pierde y se le da el golpe, pierde a través de esto, pierde la vida en este golpe de estado. Estados Unidos interviene a través de su embajador y la situación llega a una situación de tensión caótica porque supuestamente Madero y a Madero se le había designado, pues, la encargatura de conducir, ¿no? Tanto Pancho Villa como, eh, habíamos dicho, eh, otro revolucionario anterior a ello, ¿no? Estamos acá Francisco Madero. Emilio Zapata también se había sumado a este conjunto de luchas que se habían levantado, ¿no? Al no haber un líder, va a haber un proceso constitucionalista, se va a aplicar una constitución. Iba a asumir Vestuñano Carranza. Vestuñano, Vestuñano Carranza, quien menos tenía, pues, eh, la esperanza de que las cosas en México cambiaran. Esto no fue así porque muere en Madero, ¿no? Emilio Zapata también prácticamente está condicionado a ello conjunto con Pancho Villa. Y es acá donde prácticamente Vestuñano Carranza le da la espalda. No hace lo que ellos estaban esperando, ¿no? Lo que ellos querían. Y prácticamente elabora un nuevo plan e intenta restablecer la legalidad poniendo fin a un gobierno usurpador. Profesor, que antes que Vestuñano Carranza se posicionara, claro, al no quedar líder, quien asuma el poder usurpador, ¿no? Del liderazgo de México, va a ser Victoriano Huertas. Victoriano Huertas va a estar en esta brecha entre maderista y constitucionalista. Pero va a ser Vestuñano Carranza quien condiciona a Victoriano Huertas, que también quería continuar con lo mismo que Porfirio Díaz. Se suponía que Vestuñano Carranza iba a causar un cambio, ¿no? Un cambio que no llegó porque también se dejó convencer por la misma situación Vestuñano Carranza. El gobierno de los Estados Unidos vuelve a participar en esta etapa. Y esta etapa ya viene Estados Unidos desplazando sus tropas, ¿no? Desplaza sus tropas al puerto de Veracruz, ¿no? Cortando así todas las vías de abastecimiento al ejército huertistas. Lógico, se van a dar un enfrentamiento de huertas, ¿no? En las cuales prácticamente van a querer apoyar a toda esta situación que se va a presentar en México, ¿no? Y ahí está Emilio Zapata también, su participación va a ser muy importante, ¿no? En el marco del desarrollo de esta Revolución Mexicana. Contrarresta a huertas y prácticamente condiciona. Es aquí, ¿no? Donde Vestuñano Carranza, ¿no? Va a librar uno de los enfrentamientos más importantes. Porque va a ser Pancho Villa el que se va a levantar en contra de Vestuñano Carranza. Prácticamente el escenario va a ser el 15 de julio de 1914. Inicio a toda una revolución llevada a armas. Donde prácticamente queda derrocado anteriormente huertas. Donde Madero cae a manos. Vestuñano Carranza se esperaba al fin a la solución al poder. Viene siguiendo lo mismo. Siguen las revoluciones. Y es aquí donde Pancho Villa se levanta, ¿no? Y se dan las adiciones al plan de Guadalupe llevado a cabo por Carranza en Veracruz. Ciertas adiciones, ciertas cosas que se van a dar. Y van a definir los grupos revolucionarios, ¿no? Que se quedarán en el poder. Define y muy importante la participación de los Estados Unidos en la expedición punitiva. No, prácticamente aquí Estados Unidos siente el poderío de la Revolución Mexicana por la muerte de 15.000 soldados. Estos 15.000 soldados que llegan, ¿no? Ojo, ¿no? Que intentaban detener a Pancho Villa para castigarlo, ¿no? Y por el ataque a Columbus. Prácticamente años anteriores ya habían prácticamente condicionado Pancho Villa a un grupo de soldados americanos. Ante esta situación, Estados Unidos le manda 15.000 soldados más, ¿no? A México o a Nuevo México para contrarrestar el avance de Pancho Villa. Condiciona la revolución, ¿no? Condiciona muchísimo la revolución que realiza Pancho Villa en contra del gobierno, ¿no? De, en este caso, de Porfirio Díaz, después de Madero, Huertas y Carranzas, que se da toda la trama. En esta revolución mexicana. Los últimos extraos de la revolución. A la presidencia de México en mil o menos a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales y, a su vez, marginaban las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas ovales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaban a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista a Díaz-Clemen, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugar teniente, Francisco Villa, formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada La División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de Tierra y Libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron armas contra él y a ese hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente, José María Pino Suárez, por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el plan de Guadalupe que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia y se nombraba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la ley agraria donde programaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país. Y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza y de esa forma se formaron dos bandos, uno por el lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123. ¿Cómo se está cerrando toda la trama de la Revolución Mexicana? Como son hacia París, en Porfirio Díaz, Huertas también se retiran. Al término de toda esta revolución, Emiliano Zapata termina muerto, traicionado también. El único sobreviviente, Pancho Villa, pero terminan pues cimentando las bases de la Revolución Mexicana. Tanto Villa, como Zapata, como Carranza, cimentando toda esta situación entre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!